Te dije que nos podíamos ir en mi camioneta. O sea, que te da vergüenza veníte a mi carro. No, 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 no. Nada de eso. Pero es que está fallando mucho. Ay, sí, sí. Ahora me tienes que ir a estregar que tu camioneta es tu último modelo, ¿no? ¿Qué? ¿Dos mil pesos por un corte? No, oiga. En la carnicería me sale 120 pesos. Me dijo tu primo que estás trabajando en el mismo hospital que yo, Suani. Yo soy el que recibe a los pacientes. Ay, qué bien. ¿Y entonces tú también eres recepcionista? No, yo soy doctora. ¿Por qué no me habías platicado, Trey? Porque no quería que supieras que tengo un nivel más bajo que ella. Se le acabó la pila. Es que estoy ahorrando para comprarme un reloj más moderno, ya saben, ¿no? De los que son touch y así. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Me he estado ahorrando durante mucho tiempo para comprármelo yo mismo. ¿No entiendes, Josani? Esto no es lo que yo quería. ¡Maldita carcancha! Te dije que nos podíamos ir en mi camioneta. O sea, que te da vergüenza venirte a mi carro. No, 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 no. Nada de eso. Pero es que está fallando mucho. Ay, sí, sí. Ahora me tienes que ir a estragar que tu camioneta es su último modelo, ¿no? Ay, amor, solo fue un comentario. No quería ofenderte. Ahorita prende. Amor, de verdad, si quiero ser... Déjame concentrarme, Josani. Eso. Ya vámonos. Tranquila. Es su cumpleaños. Hay que pasarla bien. ¡Chuy, amigo! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¡Qué guapa! Gracias. Miren, les presento a Mabel, mi novia. Mucho gusto. Qué linda. Gracias, tú también. Gracias. Hola, mucho gusto. Hola, feliz cumpleaños. Gracias. Ay, perdón. Les presento a mi novia, Josani. Listo. Pero siéntense, por favor. Los estábamos esperando. ¿Ya pidieron algo? No, no, no. Estábamos esperándolos. Les va a encantar este lugar. Este lugar es riquísimo. De los mejores restaurantes, ¿eh? Ay, todo se ve riquísimo. ¿Qué? ¿Dos mil pesos por un corte? Oiga, en la carnicería me sale 120 pesos. Amor, tú no te preocupes por eso. Hoy invito yo. Porque es tu cumpleaños. No, no, no. ¿Cómo crees, amor? Yo soy el hombre. No, qué pena. ¿Que una mujer pague mi cuenta? Por favor. Chuy, me dijo tu primo que estás trabajando en el mismo hospital que Josani. Sí, tengo poco ahí. Ah, qué padre. ¿Y tú eres enfermero o eres doctor? No. Este, yo soy el que recibe a los pacientes. Recepcionista, amor. Ay, qué bien. ¿Y entonces tú también eres recepcionista? No, yo soy doctora. ¿Por qué no habías platicado, Chuy? Porque no quería que supieras que tengo un nivel más bajo que ella. Me da pena. Amor, ¿por qué pena? Si tienes un trabajo honrado y decente. Yo estoy muy orgullosa de ti y de tus triunfos. Recuerda que un logro tuyo o mío es un triunfo de los dos. Porque eso no es un chico. Qué bonita forma de decirlo. Mabel y yo también trabajamos en el mismo lugar y a mí me encanta. Hace que mis días sean más bonitos. Ay, amor. Ay, olvidé mi reloj. ¿Alguien sabe la hora? Se le acabó la pila. Es que estoy ahorrando para comprarme un reloj más moderno. Ya saben, ¿no? De los que son touch y así. Pero. Son las cinco. Gracias. Perdón, es que Mabel y yo estamos esperando la confirmación de un pedido, pero. Permiso. ¿Están listos para tomar su orden? Sí. ¿Ustedes ya están listos? Bueno, nosotros te vamos. Amor, recuerda que puedes pedir lo que quieras, ¿ok? Pues claro. No puedo dar ciertos lujos, Josani. A mí me traes una ensalada, César. Yo te puedo encargar, por favor, la tabla de quesos. Sí, de entrada, ¿no? Sí. Y te encargo una botella de vino del mejor cabernet que tengas. ¿Sí? Es cumpleaños de mi amigo. ¿Algo más? Por el momento es todo. Sí, este lugar es de los más prestigiosos de aquí, de la ciudad. Les va a encantar. Sí. Yo ya iba a venir a hacer eso. ¿Verdad que sí? Sí. Y Josani de seguro se ha de sentir feliz, humillándome enfrente de todos. Se burla de mí. Maldito sea. Esto no me alcanza para nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? Soy un pobre tonto. Pues ahora llegó el momento de los regales. ¿Mi amor? Aquí tienes, amigo. Con mucho cariño. No se hubieras molestado, en serio. Ay, no, no es nada. Esperamos que te guste mucho. A ver, a verlo. ¡Wow! No, 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 no. Esto es carísimo. Oigan, yo no podría pagarles ni comprarles algo así. Lo compramos entre Mabel y yo. Espero que la disfrutes. ¡Wow! Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias, amigo. Ahora sigue el mío. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo sé que llevas mucho tiempo queriéndote comprar uno nuevo. Pero quise darte la sorpresa. No lo puedo creer, Josani. He estado ahorrando durante mucho tiempo para comprármelo yo mismo. ¿Cómo? Pues sí, pero eso ya no va a ser necesario, mi amor. Mira, el dinero que ya ahorraste, lo puedes gastar en lo que se te antoje. ¿No entiendes, Josani? Esto no es lo que yo quería. Perdón, Jesús. Yo creí que... ¿Crees a qué? ¿Que no podría comprármelo yo mismo? No, yo no dije eso. Es que no puedo creerlo, que siempre me tienes que estar restregando que ganas más dinero que yo. Siempre me lo restregas en la cara. A ver, Jesús, ya... Si quieres lo regalas... ¡Josani, ya cállate! Por favor... ¡Suéltame! Bueno, ¿quién quiere postre? Jesús, por favor, déjame pagar. Es tu cumpleaños. ¿Qué? ¿Piensas que no lo puedo pagar yo solo? No es eso, pero quiero consentirte hoy. Nosotros pagamos lo de los... No, 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 yo invito. Cóbreselo de aquí. Yo los quiero invitar. Porque estoy feliz de que me acompañen en un día especial. Es más, vamos a un brinde. Con los amigos. Disculpe, la tarjeta fue rechazada. Pues pásala otra vez. No, de otras veces. Por favor, cóbrese de aquí. Qué ineficiente. No, espérate. ¿Estás en serio, Yoswani? ¿Es que en serio siempre me tienes que estar humillando enfrente de mis amigos? Jesús, por favor, tranquilízate. Bebiste mucho y estás muy exaltado. ¿Cómo que me tranquiliza, Yoswani? Si me humillas enfrente de ellos, ¿siempre me tienes que estar desfregando que ganas más dinero que yo? ¿Por qué no me das mi papel de ser proveedor de esa relación? Es que en serio, Yoswani, no lo soporto. ¡No lo soporto, Yoswani! Tranquila, Yoswani. Voy a hablar con él. Ya vengo, amor. Perdón. ¿Estás bien? A ver, Chuy. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No. Ya estoy harto de que Yoswani tenga más éxito que yo. Que gane más dinero, que le vaya mejor. Eso es muy vergonzoso para mí. Amigo, no tiene nada de malo. ¿Cómo que no tiene nada de malo, Edgar? Nosotros somos los hombres los que proveen. Pero claro, ¿tú qué me vas a entender? Si tú vienes como todo un ganador de la mano de tu novia, dándome regalos costosos y yo todo pobretón, que ni siquiera mi reloj sirve. Es más, no puedo ni pagar una miserable cuenta. Mira, Jesús, créeme que te entiendo. Créeme que me pongo en tus zapatos. La verdad es que no te había dicho nada porque me da pena, pero ¿de qué hablas? A ver, sí. Abel y yo trabajamos juntos. Pero no hacemos para nada lo mismo. Ella es la dueña de la empresa de mi trabajo. Yo solo soy su asistente. La verdad, al principio me sentía como tú, pero luego entendí que el éxito que uno de nosotros tenga no se compara al amor que nos une. ¿Compré algo? ¿Es para Jesús? Sí, a ver, chécalo. Dime si crees que le guste. Uy, le va a encantar. ¿En serio? Sí. Ay, qué bueno. No sé. Ay, no. Muchas gracias. Luego lo hago yo. Ay, no te preocupes. Pero es lo de mi parte. Lo descuento. Además, Mabel nunca me ha hecho sentir menos que ella. Ni me reclama que gane menos. Eso solo está en nuestra mente machista. El regalo lo compró ella. Pero siempre, todo momento me hizo saber que era de parte de los dos. Porque realmente no importaba el costo o el dinero, sino que realmente se lo dimos con mucho cariño. Ay, amigo, perdón. No lo sabía. Realmente no tiene nada de malo que ella sea más exitosa que yo o que gane más que yo. Al final de cuentas, como Josuani te dijo, pues somos un equipo. Y si a alguien de nosotros nos va bien, al otro en consecuencia también. Mira, te voy a dar un consejo. Si realmente amas a Josuani, habla con ella, pídele disculpas. No, 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 no. He sido un tonto. Sí, la verdad que sí. Un poquito nada más. Pero se te perdona por querer ser cumpleañero. ¿Y ahora qué hago? Ya le grité, ya. De seguro que no va a querer estar conmigo. Amor, es hora de irnos. Nosotros no nos retiramos. Muchas gracias por la cena. Gracias por haberme venido. Mucho gusto. Gracias. Hasta luego, Miguel. No, no, no. No, no, no. Es pena, que morra. Jesús, perdóname. No, 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 no. No, 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 amor. No, perdóname a mí. Fui un tonto que no supo cómo manejar sus emociones. Te grité, te humillé enfrente de mis amigos. Pero es que me sentí cegado. Me dejé guiar por el dinero, por lo que no tengo, por tu éxito. Y ya no me fijé en el amor. Está bien, amor. Pero no debes sentirte así. Yo, como te dije, somos un equipo. Y es real. Estoy orgullosa de ti y de todo lo que has logrado. Pero a mí no me importa si tienes mucho o tienes poco. Gracias. Pues, ¿quieres? Entonces, ¿sí vas a aceptar mi regalo? Ay, amor. Claro que sí. Me encantó. A ver. Qué rico. Venga, amor, venga, venga. Tú puedes, tú puedes. No vale la pena aferrarnos a ideas del pasado en nuestras relaciones. Lo que importa es unirnos, apoyarnos y, sobre todo, saber comunicarnos. Porque si no expresamos nuestros sentimientos, nunca podremos ver el verdadero valor de estar en pareja. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video